¡Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo! Yo soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque nos reunamos, mantengamos la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Adriana Rosco Sánchez. Y efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre curiosidades de lenguaje escrito. Con esto nos referimos a las variantes de letras, es decir, sus tipografías que se pueden emplear en la elaboración de textos poéticos para generar un efecto específico. Eso suena bien, profesora, pues aprenderemos a elegir tipos de letra para que sus textos poéticos atraigan e impacten al lector en un solo vistazo. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es crear textos poéticos con formas gráficas, con el propósito de revisar efectos de variaciones de convenciones tipográficas. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean les servirá para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Eh, profesora, como hablaremos sobre los tipos de letras que pueden usarse para causar un mayor impacto en los lectores, quiero preguntarle algo que me tiene muy preocupado. ¿De qué se trata? Eh, fíjese que mi mamá está fabricando unos preciosos barbijos, mejor conocidos como cubrebocas. Los hace bajo pedido, así que usted puede elegir qué imagen, decoración o palabra quiere que mi mamá borde sobre la tela. El asunto es que quiero pegar un anuncio en nuestra puerta, pero no sé qué tipo de letra usar, porque en la computadora aparecen muchísimos. Mire, pide tu maravilloso cubrebocas y agrégale un toque personal. Este anuncio lo escribí con la letra de Ayutaya. Pide tu maravilloso cubrebocas y agrégale un toque personal. Yo creo que esta letra es misteriosa y que invita a los lectores a adentrarse en el exótico mundo de los cubrebocas bordados con mensajes personales. En cambio, este tipo de letra, que completamente distinto, se llama Zafino. Pide tu maravilloso cubrebocas y agrégale un toque personal. Siento que estas letras se parecen muchísimo a la caligrafía de mi tía Eduviges. Cualquier mensaje que ella escribe parece una obra de arte. Hasta la lista del supermercado se ve bien si la tía Eduviges la redacta. Y finalmente, use la letra Impact. Pide tu maravilloso cubrebocas y agrégale un toque personal. Esta letra, como su nombre lo indica, es impactante, emocionante e impresionante. Me divertí mucho viendo los mensajes de diferentes maneras, pero no sé cuál sea la mejor elección. ¿Qué te parece si nos adentramos en el mundo de la tipografía? Seguramente, al leer diferentes poemas, han observado que no todos emplean el mismo tipo de letra. Que la forma, el tamaño e incluso el color varían de acuerdo con lo que buscan transmitir. Y a esto se le llama variación tipográfica. Para entenderlo, partamos de los siguientes conceptos. Tipografía, viene del griego tifos, que significa forma, y grafía, que significa escritura. Es la técnica de seleccionar fuentes de letra y organizar con armonía la distribución de los caracteres. Fuente tipográfica o tipo de letra. Es el estilo y la apariencia de un grupo de caracteres que comparten detalles similares como el tamaño. Está compuesto por signos, letras y números. Familia tipográfica. Es el conjunto de caracteres que comparten una misma fuente, pero con ligeras variaciones como la anchura, el grosor y el trazo. ¿Las fuentes tipográficas son como los tipos de letra que podemos elegir en la computadora o los dispositivos electrónicos? Así es, y cada fuente pertenece a una familia. Observemos qué nos dice la doctora Mariana Garone Gravier, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Especialista en historia del libro, la edición y la tipografía. También se especializa en las expresiones latinoamericanas de la cultura escrita y visual y las relaciones entre diseño gráfico. Pongan mucha atención. Si pensamos en familias tipográficas como si fueran miembros de una familia de personas, podríamos tener voces de niños, las voces de una mamá o tal vez de un abuelito de una persona mayor de la tercera edad que van a tener distintos tonos de voz. O podemos tener la voz de una maestra o la voz de una autoridad, de un policía, de un médico. Y esos tonos, esos sonidos de las letras, también van a expresar tristeza o alegría. Las familias tipográficas pueden infundir, justamente pueden aplicar a los poemas gráficos, esas distintas expresiones del sonido. Esas palabras nos están hablando a los ojos, esas escrituras nos van a hablar y nos van a permitir imaginar quién está diciendo esas palabras. Es quién está enunciando ese poema, de qué nos está hablando y a quién está hablando. Y a partir de esas elecciones de las familias de letras, nosotros vamos a imaginarnos quién nos está escribiendo ese poema, qué nos quiso decir ese poema. Por lo tanto, las familias de letras van a tener distintos efectos en la poesía. Van a ser efectos anímicos, nos pueden alegrar, nos pueden dar tristeza, nos pueden inquietar. También nos pueden gritar, nos pueden sacudir o nos pueden hablar dulcemente. Un mismo poema, puesto con distintas familias de letras, nos va a producir emociones, sensaciones e imaginaciones distintas. Esto que nos dijo la doctora Garone es muy importante, porque así entendemos que el uso de las familias tipográficas tiene una finalidad y un sentido. Pero profesora, al momento de leer un poema visual o al realizarlo, ¿qué más es importante? Para ello, escuchemos qué nos tiene que decir nuestra especialista sobre la importancia del diseño de las letras en los poemas visuales y otros aspectos en este tipo de textos. Bueno, para responder a esta pregunta habría que pensar en varios elementos. El diseño de las letras es muy importante porque puede permitir que un texto sea más o menos legible, que lo entendamos mejor o peor, que percibamos esas palabras como formas nítidas, como un dibujo de palabra más clara o menos claramente, o hacerla justamente intencionalmente complicada, que nos cueste leer, pero no porque tenemos un problema de vista, sino porque el diseño de esa letra es complicado. Y eso es parte del efecto que quiere generar el poeta visual o el editor, el que está diseñando un libro, el que está configurando esa página. Entonces, el diseño de las letras puede o facilitar o complicar la percepción y la recepción de un poema visual. Eso puede ser parte de la intención del poeta, puede explícitamente querer dificultarnos la comprensión, pero no solamente tenemos que pensar que el diseño de las letras cumple una función o una intencionalidad en el poema, sino también lo que hay alrededor de las letras, lo que diríamos la página o el plano. En este lugar de emplazamiento es como un escenario. Este poema visual puede estar en un libro, pero también puede estar en un muro. Tenemos muchos grafitis que son como poemas visuales. También podemos ver poemas visuales en pantalla, ya sean mensajes televisivos o mensajes en internet. Entonces, ese diseño de las letras tiene una función muy importante, pero va junto con otros elementos, que es el espacio en el que está esa palabra, ese poema. El poema visual no se compone solo de letras y palabras, sino también del vacío, el blanco, el espacio de la página, el espacio que hay entre una palabra y otra, entre una línea y otra. Y la forma en que se acomodan esas líneas, que no siempre son rectas, pueden ser diagonales, pueden ser verticales, formas de espiral, de muchas, muchas maneras. Entonces, las palabras están en un plano, en un espacio mayor que las contiene, y todo eso hace el sentido del poema visual. Profesora, me ha parecido impactante saber que, además de las distintas tipografías que podemos encontrar en los poemas visuales, también importa cómo se presentan y acomodan estas tipografías en un poema. Pero, ¿podríamos ver cuál es la estructura o partes de una letra o algunos tipos de familias tipográficas para que las y los alumnos conozcan cuáles son y vayan pensando y eligiendo las fuentes que podrían usar para crear su propio poema? Claro, acabas de mencionar algo muy importante. Pongan mucha atención al siguiente video y, si les es posible, tomen algunas notas. ¡Corre video! Buenos días, agentes especiales de la poesía vanguardista. Su siguiente misión será escribir un caligrama, un acróstico o un haiku. Para tener éxito, deben elegir cuidadosamente el tipo de letra que utilizarán en sus creaciones poéticas. Pero, ¿cómo van a reconocer la mejor fuente tipográfica si no conocen la anatomía de una letra? Pongan atención, porque pondremos las letras bajo el microscopio para reconocer las partes que las componen. ¡Hasta! Esta es la parte más importante de una letra sin la cual no puede existir. Es como la columna vertebral de cada letra. Ápice Es una pequeña marca distintiva que podemos encontrar en algunas letras. Es el caso de la parte superior de la unión de dos trazos, como en la A mayúscula, o los diacríticos de las letras minúsculas, como la I o la J. Perfil, filete o barra. Línea horizontal entre verticales, diagonales o curvas. Brazo Es el trazo horizontal o diagonal que surge de un asta vertical. Blanco interno o hueco Es el espacio interno que queda en algunas letras con un área cerrada. En el caso de la E, este espacio se llama ojo. Cruz o travesaño Es el trazo horizontal que cruza por algún punto del asta principal. Hombro o arco Trazo curvo que sale del asta principal de algunas letras sin acabar cerrándose. Cola Prolongación inferior de algunos rasgos. Serif, remate o gracia Trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es un resalte ornamental que no es indispensable para la definición del carácter. Llegó el momento de hacerle una visita a algunas de las familias de letras más famosas e influyentes en el medio tipográfico. Sus integrantes se parecen mucho entre sí. Eso pasa en todas las familias, ¿no? Reconozcan bien a los miembros de cada grupo, Pues ustedes deberán elegir las fuentes tipográficas que mejor se adapten a su misión poética. Primer familia tipográfica importante. Fuentes romanas. Los tipos de letra pertenecientes a este grupo son regulares. Tienen una gran armonía de proporciones. Presentan un fuerte contraste entre elementos rectos y curvos. Es muy fácil leer textos escritos con esta tipografía. Segunda familia importante. La familia Sanserif, o de fuentes egipcias. Los tipos de letra que pertenecen a este grupo están formados por un grosor y un trazo uniforme. Prácticamente no se encuentran contrastes. Es muy fácil leer estos textos, pues carecen de adornos. Como lo indica el propio nombre Sanserif, que en francés significa sin adornos. Tercer familia importante. La familia de las fuentes rotuladas. Todos los tipos de letra que pertenecen a este grupo nos recuerdan a estilos y tradiciones caligráficas. Es decir, cuando vemos una letra que pertenece a la familia de las rotuladas, recordamos la escritura a mano de ciertas épocas y lugares. Cuarta familia importante. La familia de las fuentes decorativas. Estas fuentes no fueron concebidas para redactar textos amplios. Debes usarlas de manera esporádica y aislada. Existen muchas variaciones. Por lo general, son juguetonas. Ahora que conoces las partes de una letra y las familias tipográficas, podrás elegir las mejores fuentes para tu reto poético. Increíble. ¿Se dieron cuenta de cada parte que conforma una letra tiene un nombre? ¿Y de que existen distintos tipos de familias tipográficas integradas por varios tipos de letra? Podemos escoger entre muchísimos tipos de letra y generar efectos interesantes. Yo debo decirles, siempre uso Arial Times New Roman o Impact al momento de hacer algún trabajo. Pero ahora ya tengo más nociones de cómo podría usarlas en los poemas visuales. Así es. Para reafirmar lo que dijo la doctora Marina y lo que vimos en el anterior video, veamos la siguiente imagen y hagamos nuestro primer reto. Observen el fragmento del poema Impresión de la Habana, de Juan José Tablada, y respondan en sus cuadernos las preguntas. ¿Cuántas variaciones tipográficas hay en el poema? ¿Qué tipo de variaciones tipográficas son? ¿Cómo influyen las variaciones tipográficas en el contenido del poema? Estoy segura de que con la información que hemos compartido, pueden responder correctamente. Profesora, ahora bien, ¿qué pasa si solo se usa un tipo de letra en un poema visual? Ah, para contestar esa pregunta, veámonos lo que nos dice la doctora Garón. Yo diría que esa, un solo tipo de letra para un poema, es la forma más habitual a la que nos enfrentamos cuando leemos poesía. Si nosotros tomamos un libro de poesía, normalmente vemos que para toda la obra se usa un solo y mismo tipo de letra. Es decir, que hay para esos casos una menor interferencia, una menor interrupción entre quien escribe, el autor, y quien lee el texto, el lector potencial. Es decir, ahí se procura una comunicación lo más cristalina posible. Aunque es un poquito utópico eso. Entonces, no se da en esos casos, cuando se usa un solo tipo de letra, un énfasis adicional. El énfasis lo crea el lector. Lo va a crear en su mente a partir de sus recuerdos, de su memoria visual, de sus sinonimias, digamos, de algo, una palabra que le recuerda a otra cosa. Entonces, ese lector no le preocupa si tiene una sola variable tipográfica, porque hay una comunicación bastante libre, bastante fluida entre el lector y el autor. No hay una disminución, no hay una merma, si se usa, no hay un menoscabo expresivo si se usa un solo tipo de letra. Si no, podríamos por contrapartida pensar que si usamos un montón de familias tipográficas, un poema va a tener un mayor impacto expresivo. Y no necesariamente hay una correlación entre más variables tipográficas y más expresividad literaria. Es como si pensáramos que por subirle el volumen a un radio vamos a oír mejor una noticia. No necesariamente. A veces lo que generamos es mayor ruido. La carga literaria no está puesta solamente en las formas de las letras, sino en las palabras que se escogen, en la redacción, en la sintaxis. Sin embargo, en algunos casos podemos usar una familia tipográfica adicional como un acento expresivo, como un elemento añadido, como algo que nos llama la atención. Pero tenemos que pensar también que las letras o las palabras no están solas, van junto con el color y van junto con ese espacio de la página. Entonces, no siempre mayor número de variables tipográficas o familias tipográficas garantizan un mayor impacto potencial expresivo. A veces pueden generar ruido. Por lo tanto, como la sal, la pimienta o el chile, hay que usarlos con mucho cuidado. Después de lo dicho por la doctora Garone, ahora podemos observar las imágenes que hizo la alumna Laila a partir del poema Impresión de la Habana, de tablada, para crear dos versiones. Veamos. Como observan, de lado izquierdo de su pantalla, su versión es solo de una familia tipográfica y de un mismo tipo de letras, pero en la imagen del lado derecho combinó distintas tipografías para que su caligrama tuviera otro efecto en el lector. Lo que observan del lado derecho fue el resultado final. Genial, ¿no creen? Tienes razón, profesora. Se puede apreciar cómo la tipografía apoya el contenido del poema y el uso de negritas y serifas destaca el tema principal. El uso de la versalita permite que el tamaño de la letra sea el mismo y la letra cursiva da un sentido de continuidad. Bien por tu interpretación, pero no se les olvide que un poema puede interpretarse libremente y no existe una perspectiva mejor que otra. Como observan, hay distintos tipos de letra. Veamos qué nos comparte la doctora Garone acerca de la siguiente pregunta. ¿En dónde se pueden encontrar distintos tipos de letra? Pongan atención. Para mí esta es una pregunta muy importante porque en el ambiente digital en el que nosotros nos manejamos creemos que todo lo que está en internet lo podemos usar con absoluta libertad. Y eso no es tan así. Existe lo que se llaman derechos de autor o copyright y las familias de letras tienen copyright y tienen derechos de autor. Las letras, las tipografías, las familias de letras son creadas por personas, a veces en grupos, a veces individuos solos. Y no siempre están libros libres de derechos. Hay algunos espacios digitales, como por ejemplo Google Font, donde hay fuentes que sí tienen permisos para el uso libre, perdón por la redundancia de la palabra libre. Y hay un repertorio y un surtido amplio de esas familias tipográficas para la creación de estos poemas digitales. Pero también tenemos otros espacios que valdría la pena explorar. Nosotros en México tenemos muchas familias, muchas pequeñas fábricas de letras que se llaman fundidoras digitales. Son empresas digitales con personas que trabajan, pero digamos que no tienen un edificio o una casa como otro tipo de empresas. Y en muchos casos esos tipógrafos están en disponibilidad de, según los usos que se le quiera dar al trabajo, de ceder el uso libre de sus familias para hacer esas tareas escolares o algún otro tipo de actividad. Entonces yo los invito a que ustedes, por ejemplo, revisen una reciente, tiene apenas un año, creada la Asociación Mexicana de Tipografía, que conjunta a tipógrafos y tipógrafas mexicanas que hacen letras digitales y que pueden ser usadas con el debido permiso para crear sus poemas. Ahora ya saben dónde buscar fuentes para sus poemas visuales y otras creaciones que decidan realizar. Pero en suma, profesora, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para crear y revisar los efectos de las variaciones de convenciones tipográficas? Observemos la recomendación de la doctora Garone. Presten atención para que con ello podamos realizar nuestro último reto. En resumen, cuando hablamos del uso de la tipografía para la creación literaria, en este caso de un poema en concreto, tenemos que tomar en cuenta no solamente la letra que escogemos, sino la tinta en la que se va a imprimir, los colores que va a tener ese texto, el tamaño de la letra que vamos a utilizar, qué tan juntas o separadas están las palabras y cuál es el espacio en blanco en el que estamos. Si la escritura está horizontal, si la escritura está vertical, ya que no es lo mismo leer de izquierda a derecha que leer como si fuera un caracol. Todos esos elementos juntos a nosotros nos dan efectos de sentido y le dan una carga adicional a los poemas gráficos. Para poner en práctica lo visto, los invito a revisar tales efectos poéticos en un poema que elaboren, tomando en cuenta lo siguiente. Su segundo reto es que piensen en algo que es especial para ustedes y de lo que quisieran hablar en su poema gráfico. Puede ser un caligrama, un haiku o un acróstico. Confronten sus ideas y decidan cómo se vería el mismo poema con diferentes tipos de letras o variaciones de ella. ¡Manos a la obra! Estamos a punto de finalizar nuestra sesión en la que el aprendizaje esperado fue Crea textos poéticos con formas gráficas con el propósito de revisar efectos de variaciones de convenciones tipográficas. Agradecemos la participación generosa de la doctora Marina Garone Gravier en esta sesión, pues con ello cuentan con más herramientas para crear sus poemas visuales. Para conocer más, pueden consultar su libro de lengua Materna 2, en donde encontrarán información que enriquezca lo aprendido. También pueden realizar los retos sugeridos en él o bien consultar sus apuntes. Lo importante es seguir aprendiendo juntos. Y por último, recuerden que si desean ampliar o conocer más sobre el tema, pueden buscar en la red más información sobre las familias tipográficas y sus variaciones que les permitan crear poemas gráficos con el efecto que quieran causar. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos aprendido sobre curiosidades de lenguaje escrito. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página con aliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.